Que como no voy en esta guagua, que como no voy Mirá con los hoyos el troferito que me doy Que como no voy en esta guagua, que como no voy Mirá con los hoyos el troferito que me doy Sentado con mis motetes, apretado y cabizbajo Llego de trabajo a casa, loco por llegar temprano Poco a poco fue llenándose la guagua capacidad Unos locos por sentarse y otros locos por bajar Que como no voy en esta guagua, que como no voy Mirá con los hoyos el troferito que me doy Que como no voy en esta guagua, que como no voy Mirá con los hoyos el troferito que me doy Una doña que subió a la guagua comentaba Que pasa aquí con los hombres, que hay tantas damas paradas Aquí no se ve un asiento, aquí parece que no hay caballeros Y yo me sentí indignado, pero con mucho respeto le dije Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Y yo pa' levantarme lo estoy pensando Pues yo peso más que un saco de cemento Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Por favor, por favor, por favor, por favor, mire señora Por favor no diga nada Por ver tantos hombres sentados y tantas damitas paradas Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Inca por ahí Bueno, señora, mire, la próxima vez que usted se suba una agua Y usted vea que esto está así, mire Y que ese, y que ese es un pasillo portátil Ah, de María Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Poco a poco, poco a poco, poco a poco Fue llenándose la guagua capacidad Unos locos por sentarse y otros locos por pagar Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Yo sentado con mis botetes apretado Apretado y cabispado Llego del trabajo a casa, loquito porque ya es temprano Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Óigame, señora, no se apure, óigame, señora, no se apure Óigame, señora, no se apure Y mire aquel barrigón Que si en esta parada no se baja Entonces sí me levanto yo Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Recoge que esto sí que se apure Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Y como dice Hugo, se pudo Yo conozco este sujeto Y él dice que esto no es cuento Que gasta mil en dinero Que con su jefe es un trueno Y al cuco le mete miedo ¡Uy! El zambulle para arriba Es maniquí de vitrina Y en el béisbol fue el primero Y fue caboy de los buenos Y ese tipo Me temiendo A este sujeto le tengo un nombre Compay, no se me enoje El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Limpia, limpia por ahí Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Como dice Boleo Allá en Bayamón Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce Y yo conozco a ese sujeto Se pasa con feto en San Dulce Es tiburón de agua dulce Y cada vez que se mete en el agua dulce Es tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce Eso quiere decir blanca y negra, blanca y negra, oficial, Don Roque como goza. Al son de quinientos vellos, quemando la liga, de nuevo aquí, en el ochenta. Al son de quinientos vellos, quemando la liga, de nuevo aquí, en el ochenta. Al son de quinientos vellos, quemando la liga, de nuevo aquí, en el ochenta. ¡Juan! ¡Hago salsa como dice el chamaco! ¡Vaya montándome, barranquitándome, desgabajándome, y para encima que voy mami, con mi tronco móvil, que Pedro Picapiedra me lo prestó, para llevar al tiburón a gozar, salsa borinqueña. Sacude que te empanga, y cuidado, que voy a... ¡Vaya montaña! 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 Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Pero mamarrita mira, la hipotea ya no puede caminar Pues le falta una patita, no va pa'lante y tampoco pa' atrás Cuidado El diablo Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Tú ten cuidado con esa negra mulato, está como Diego a mira y patea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea No te metas si no sabes, no te metas si no sabes que tienes fuego Búscate a cantar con la manguera Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Ave María, ahora sí que es, que es Bañamontate, barrenquita, te venga, bájate Capito te voy a poner a gozar esta salta Borriqueña que es, que entiende pero no te vayas Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Fuego a la hipotea para que suerte a Dorotea Ae, 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 ae Que ya muerde y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene diente Ae, 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 ae Que ya muerde y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene diente Ae, ae, ae Ella tiene y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene diente Ae, ae, ae Que ya muerde y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene diente Ae, ae, ae Ella muerde y nadie lo siente La picua se rompió Y esta fuerita la miente Y que se mete en el agua con ella Lo considero un valiente Bueno, para todos mis sitios Cariñosamente Uy, cariñosamente para Para ti familia Que siempre me ha dado la mano La picua La picua Ella muerde y nadie lo siente Ay, la picua La picua se rompió Ella muerde y nadie lo siente Y ahora que vengo yo con César Vacilando de frente Ella muerde y nadie lo siente Tampara, que goceta Tampara, que baila tonto Que vacile con mal y don fén Ella muerde y nadie lo siente Ae, ae Ella muerde y nadie lo siente Ae, ae, ae Putem Ella muerde y nadie lo siente No te metas Tú no sabes Tú no sabes Que vengo de frente Ella muerde y nadie lo siente Quítate, que guapase Como decía Clement Ella muerde y nadie lo siente Tampara, que goceta Tampara, que bailes Con mi papiro caliente Ella muerde y nadie lo siente Quítate, que guapase Con todos los puñales Que vengo de frente Ella muerde y nadie lo siente Ella muerde y no lo masticas Mami, lo sigas Yo no sé lo que haces con ellos La cuestión es que se apicua Bueno, vamos Si se rompió Vamos a ver como la compone Porque ya es que Pico, 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 pico de miente Ella muerde y nadie lo siente Ahora que yo vengo de frente En ambiente decente Ella muerde y nadie lo siente Pero que quítate, como digo Es que el pelotero grande es Roberto Clemente Ella muerde y nadie lo siente Ella muerde y si te metes en el agua Te considero un valiente Ella muerde y nadie lo siente Ae, ae, ae La chamberona Ella muerde y nadie lo siente Pero calmona Ven y baila conmigo Mi rumba Ella muerde y nadie lo siente Mi rumba La sabrosa Que está gustando a la gente Ella muerde y nadie lo siente Un sol, sol, un chararín Yo vine un día de frente Ella muerde y nadie lo siente Y ahora que estoy gozando Y tú me estás mirando, mami Que lo que no se ha ido, me mira Ah, de María Primero, la jicotea La picúa La bruquena El tiburón Y ahora el caimán Esto sigue siendo una pecelandia Pero con reja Uy Se ve el caimán, se ve el caimán ¿A dónde? Se va para Barranquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Me grita tú ten cuidado Donde muerde ese caimán Mira que animal es malo Y te puede devorar Se va el caimán Se va el caimán Y del áfrica lejana Lo mandaron a buscar Porque él tenía ganas De oírme a mí improvisar Se ve el caimán Se ve el caimán Con un cantor que muerde Tantera Y allá pa' acá Ahora está aquí pa' allá Pero conmigo sabor Boricua Boricua, boricano Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y dice que lo vieron En Puerto Rico Comiendo pan con morcilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y se pasa con Luisito el barbero Pasándose la peinilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va, se va, se va, se va, se va Se va esa vieja gorda Chupándose la parquilla Se ve el caimán Se ve el caimán ¿A dónde? Se va para Barranquilla Y con salsa que es Ave María Este año en el ochentino Lo voy a tener en salsa Iónica, saborido, carmurí, seviján Minjamín Con el libro de la de un grupo al piso Cucutín, mazacote Y te digo en la tierra lo que es ¿Cómo pasaría? Se ve el caimán Se ve el caimán Y no te pongas guapo Y no te pongas guapo Caimán Que tengo amigos campeones Como Serrano Y vuestras dos come Que te rompen la cornoquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Y lo más y lo más y lo más Y lo más que le gusta El caimán de Bayamón La regional Es el arroz con jamonilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y de la frica lejana Lo mandaron a buscar Porque tenía ganas Yo y me a mí improvisan Salsa Se ve el caimán Se va para Barranquilla A comer salsa Moñalizqui Que te hagan un puñalito Dice tan político Que es Dice tan político Hermano Y todo A comer De María Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Y vino de Colombia Cantando salsa de Barranquilla Se va para Barranquilla Y lo más que le gusta El caimán La jamonilla Se va para Barranquilla Ay madre señora Cuidado Usted con esa sombrilla Se va para Barranquilla Mira que se va Mira que se va Chupándose la barquilla Se va para Barranquilla Ten cuidado Mulatita Donde muerde ese caimán Mamacita Se va para Barranquilla Mombolaje Que quiere decir calle Y tu putimasecote Que quiere decir Como te digo ahorita Te duele la coda Un golpe de estado Rumbland Partido En francés Rumbland Pa' que se entienda Que este año Vengo soso Soso De mi quiere decir Gozoso Para ese pueblo Que está allá y dice Pero que el otro día Fui al mercado A comprar mis mandatitos Y allí me encontré A tinguarro Con tremendo tumbadito Pero, 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 pero Que el otro día Fui al mercado A comprar mis mandatitos Y allí me encontré A tinguarro Con tremendo tumbadito Yo le dije Que tinguarro Tinguarro me contestó Oye Se quemó el confitillo Se quemó la malla La pastilla y la tinguaya Y vaso blanco En coladores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Que hoy me quedo aquí en el cuatro Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Que yo me quedo aquí en el cuatro La ilita de mis amores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Se quemó el confitillo Se quemó la malla La pastilla y la tinguaya Maya Pero mi paso no falla Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Con sabor Con sabor Con pincel Y ca ¡Hita! A la tinguya No me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Juego para mí, oficial, un sabor borico para mí, y para las Américas, oficial, y por ahí, ciento de pulga. Música 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 Música